Torrentes de vida has brotar en mí, mi tierra sedienta suplica por ti. Nada puedo, Señor, sin tu gracia, todo lo puedo contigo, mi Dios. Mueve mi corazón para que te reciba siempre, abre mis ojos para que pueda verte, mis oídos que puedan escucharte. Mi vida sea palabra que hable de ti. Torrentes de vida has brotar en mí, mi tierra sedienta suplica por ti. Nada puedo, Señor, sin tu gracia, todo lo puedo contigo, mi Dios. Mueve mi corazón para que te reciba siempre, abre mis ojos para que pueda verte, mis oídos que puedan escucharte. Mueve mi corazón para que te reciba siempre, abre mis ojos para que pueda verte. Mis oídos que puedan escucharte. Mi vida sea palabra que hable de ti. Mi vida sea palabra que hable de ti. Amén. Amén. Amén.